Y ahora vamos a hablar de un estreno de cine, de una película que se estrena la semana que viene. Primero la vamos a poder ver en el canal de Televisión Cinear, seguramente después en Cinear Play, que tiene que ver con un gran coreógrafo y justamente junta el mundo de la danza con el mundo del cine. Y ella es bailarina y cineasta, y es la película Escribir en el Aire. Mi obra no es solamente danza, no es solamente teatro. Podría definirse más por lo indefinible. El continuo devenir de algo sin definición. Música 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 ¡Gracias! Jugamos con materia que no se ve. Y estamos con la directora de Escribir en el Aire, Paula De Luque. La tenemos vía Skype. Hola Paula, Vicky y Daniel te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por llamarme. Muy bien y realmente muy, muy contentos. Imagino cómo estarás vos a horas de estrenar esto. Estoy contenta, con ganas de compartirla. Como siempre uno hace una película, la película, la verdad que el proceso de toda película termina de completarse cuando se estrena, ¿no? Con la mirada del público, que no es una sola, sino que son múltiples subjetividades. Más en una película como esta, que es una película que, bueno, no es un documental. Bueno, así como Oscar Aráis dice, mi obra no es solamente teatro, no es solamente danza. Yo podría decir que esta película no es solamente ficción, no es solamente documental. Es una especie de no ficción, si querés, musical. Yo le digo, me quedó una fábula musical. Cuando uno empieza una película, la realización de una película más o menos tiene un plan, tiene una planificación hacia dónde va. En un argumental típico, digamos, es más fácil. En una película de creación, digamos, como suele llamarse este tipo de documentales o de no ficciones, todo el proceso creativo es algo muy dinámico y realmente uno empieza un camino y, bueno, y termina realmente en una construcción muy personal y muy del equipo y muy del momento en el que se filmó, etc. Paula, ¿cuándo y cómo conociste a Oscar Aráis y por qué te inspiró para reunir tu amor por el baile? Por un lado, la danza y el cine en un mismo formato, ¿no? Que parecían disciplinas que van por caminos separados. Bueno, en realidad son disciplinas muy parecidas en tanto y en cuanto. Trabajan con el cuerpo, el espacio, el tiempo y la narración, si querés. Narraciones diferentes porque la danza tiene una narrativa abstracta y el cine tiene una narrativa más concreta. Te cuenta una historia que tiene principio, desarrollo y final, por decirlo de algún modo. Yo me dedico al cine hace muchos años, pero antes, desde muy pequeña primero y luego a mi juventud, digamos, entré al Colón, hice la escuela del Colón, después me dediqué a la danza contemporánea, estuve en el grupo Núcleo Danza, viajé por todo el mundo, bailé mucho, mucho, mucho. Oscar me vio bailar, me contrató, así que tuve la oportunidad también de trabajar con Oscar. Después de eso, bueno, pasaron cosas y después me empecé a dedicar al cine. Este es mi séptimo largometraje y hacía mucho tiempo que tenía ganas. Si bien yo en todas mis películas algo de danza siempre hay, ya sea esto desde la puesta de cámara o bien desde la, digamos, desde que haya efectivamente un número bailado, ¿no? Siempre hay algo coreográfico. Tenía muchas ganas, es un gusto que me di hacer esta película. Así que lo llamé por teléfono a Oscar y le dije quiero hacer una película con vos y me dijo que sí. Y lo pasamos muy bien, fue de mucho disfrute el proceso. ¿Cuándo arrancaste con el proceso? ¿Cuándo empezaste a filmar? Bueno, esta película se filmó en noviembre aproximadamente, sí, noviembre de 2018. Noviembre de 2018. Bien, y se estrena en un... Se estrena ahora porque, bueno, porque, digamos, las vicisitudes de la vida, del cine, no nuestras, sino básicamente, digamos, respecto de la pandemia, hasta que se organizaron los estrenos, ¿no? Nos hemos quedado sin salas. Es una película que debería haberse estrenado, digamos, una película tarda un año. Entre uno la filma, hace lo que es el montaje, la edición, y después los procesos de postproducción, que son, digamos, todo lo que es la corrección de color y el sonido. Todo eso lleva aproximadamente entre ocho meses y un año una película. Menos que eso es un tiempo récord. O sea que es una película que debería haberse estrenado a principios de este año, pero, bueno, todos sabemos que hay una pandemia y que hubo que reacomodarse. Paula, quería preguntarte precisamente sobre eso. Al principio, obviamente, cuando apareció la cuestión del aislamiento, lo decretaron y se cancelaron los estrenos en salas, obviamente había mucho lamento, pero después hubo una sorpresa que tiene que ver con la cantidad muy importante de visualizaciones en la plataforma cinear de los estrenos nacionales. En ese contexto, ¿cómo ves vos esta situación? ¿Vos también te dedicás a dirigir una plataforma que tiene contenidos? ¿Cómo es este año tan especial en ese sentido? Bueno, sí, es un año especial. Yo no quisiera decir, o sea, no quisiera poner nada que, no quisiera decir nada que tuviera que ver con algo de qué suerte o qué bueno, porque estamos hablando, estamos trabajando sobre una tragedia que ha dejado cientos de miles de muertos, ¿no? Pero es cierto que se pone blanco sobre negro la importancia de la cultura, ¿no? Porque uno puede vivir encerrado, puede, puede, todos hicimos de un modo u otro, subjetivamente cada uno es diferente, un proceso de introspección, de buscar lo esencial en la vida de uno y todo lo demás, como dejarlo de lado y quedarse con lo esencial, ¿no? Y la cultura es, la cultura es un gran, digamos, es una gran herramienta de integración social, la cultura es, como si te dijera, gracias a que hubo cultura hoy pudimos tener esa ventana, que son, digamos, los dispositivos para ver contenidos. Sí, yo dirijo Octubre TV, que es una plataforma de cine, series, contenidos, que es la plataforma del Grupo Octubre, y este año, bueno, como yo soy directora de un festival de cine, también conozco, digamos, la problemática de los festivales de cine, porque soy directora hace mucho de un festival internacional de cine, también del Grupo Octubre, Fixur Internacional, y entonces, bueno, nosotros cuando inauguramos Octubre TV, en ocasión de la inauguración hace dos años, octubre de 2018, yo dije, bueno, a ver, hagamos un festival internacional de cine online. E inventé, o se me ocurrió, el primer festival internacional de cine online de la Argentina. Y ahora que lo miro, digo, es como una premonición, porque la verdad que nosotros tenemos la tecnología para eso, por lo tanto, a principio de este año, para no hacerla tan larga, le dije a mi equipo y llamamos a todos los festivales, se llaman festivales nacionales porque suceden en la Argentina, pero son internacionales en tanto la programación tiene películas argentinas, extranjeras. Entonces, bueno, así es que por Octubre TV han pasado muchísimos festivales y siguen pasando hasta fin de año y me siguen llamando, y creo que es algo que llegó para quedarse, porque si bien hemos perdido el misterio de las salas oscuras, la pantalla grande, la conexión con los demás en el medio de esa oscuridad, esa cosa tácita y hermosa y mágica que solamente se produce en la imagen, se produce en la sala de cine, es cierto que hemos ganado en público, el tema de que una película se estrene en la tele o en una plataforma gratuita hace que todo el mundo, todo el mundo es una moda de decirle, todo el país pueda tener acceso. Así que yo creo que en el futuro posiblemente algunos festivales se hagan de modo mixto, es decir, presencialmente y también virtualmente, en fin, son cosas que si uno las utiliza a favor de la cultura y no como banalización de la cultura, son herramientas muy útiles. Totalmente y la verdad que le auguramos lo mejor para esta Escribir en el Aire. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas una buena tarde. Igualmente, a ustedes y gracias por la difusión del cine. Pero por supuesto, ahí estamos. Vicky, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chau, gracias. Chau, chau. Y nosotros, señoras y señores, les vamos a contar en este preciso instante cómo estará el clima.